Saludos, pueblo de Puerto Rico. Primeramente, quiero expresar a nombre de la familia el más profundo agradecimiento por las oraciones, por el apoyo y por tenernos en sus corazones en un momento muy difícil. Como saben, Grisel sufrió un percance de salud, un sangrado cerebral que fue atendido oportunamente. Gracias a Dios, Grisel no perdió el conocimiento, estuvo en todo momento atenta y los doctores y profesionales que la han estado atendiendo la están monitoreando. Pero quiero aprovechar este momento a nombre de ella misma, de Grisel, de Gabo y Sofía, para expresarles nuestra gratitud por ese enorme desprendimiento que han tenido con nosotros. Eso ha reiterado mucho más nuestro amor por Puerto Rico y reiterado también lo grande que somos como pueblo cuando extendemos puentes de solidaridad y de empatía hacia lo que más lo necesita. Tuve que a causa de esa condición poner en pausa mi campaña política para dirigir todos mis esfuerzos a acompañar a Grisel en este proceso, a Gabo y a Sofía y al resto de la familia. Pero Grisel está muy consciente, al igual que yo, de las responsabilidades también que tengo con Puerto Rico. Esta es una pausa que tendremos que medirla día a día. De acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con los médicos, esto no es un asunto que se resuelve de un día para otro. Grisel está en observación, en una condición delicada. Y por lo tanto, será un proceso que va a durar semanas. La semana que viene habrá un periodo de una particular observación de parte de los médicos para tomar determinaciones sobre procesos posteriores. Así que esto lo estamos manejando día a día. Y por eso es que su apoyo diario y confío yo que continúen esas oraciones nos va a ayudar a pasar cada una de estas etapas en el proceso. En su momento anunciaré cómo voy a integrarme nuevamente a mis obligaciones con Puerto Rico en esta campaña. Pero quiero aprovechar también a nombre de Grisel, a nombre de Gabo, de Sofía, también los apoyos que hemos recibido recientemente aún en mi ausencia. El apoyo de la congresista Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio representan un apoyo histórico. En un momento en donde yo no pude estar presente, pero estaba presente ese ánimo de querer un mejor Puerto Rico para todos y para todas. Igualmente me siento orgulloso del desempeño de mi compañera de papeleta en Alianza, Anaísma Rivera Alacén, en el debate que pudo representar las ideas al igual que como portavoz el candidato alcalde Manuel Natal en esta alianza que se pudo expresar tan satisfecho y orgulloso como yo del desempeño de Anaísma. Igualmente, quiero invitar a todos ustedes a que continúen laborando. Aunque yo no esté presente en este momento, porque después de toda esta campaña ha sido una campaña de pueblo, una campaña con ánimo, una campaña de esperanza. Y hay momentos en la vida en donde uno enfrenta circunstancias individualmente, como también como pueblo hemos enfrentado. Y sin embargo, cuando nos hemos tenido todos y todas, nos elevamos. Así me siento y así se siente Grisel, Gabriel y Sofía. Pero como pueblo tenemos que continuar ante los retos que tenemos por delante. por eso les pido que en estos días de campaña en donde yo no puedo estar presente, tú estés presente. La campaña es tuya. Yo solamente pongo el nombre. Pero esta campaña me supera a mí. Y es un movimiento en alianza mucho mayor que yo. Por eso te pido, mañana, en Plaza del Caribe, en Ponce, a partir de las 5, hay una actividad para llevar el mensaje de esperanza. El sábado, a las 12 del mediodía, desde La Guancha, sale una gran caravana de la esperanza. Date cita, acompáñanos. Aunque yo no esté presente, acompáñanos en este movimiento grande de pueblo. Y luego, a las 2 de la tarde, en Cabo Rojo, en El Poblado, habrá una gran actividad. Y así habrán otras actividades. Lo que te pido es que me sustituyas donde yo no puedo estar estos días. Me corresponde estar, ¿verdad? ¿Dónde debo estar? Con mi esposa Griselda, con mis hijos Gabriel y Sofía, y con el resto de la familia. Pero ya pronto, de acuerdo a cómo pase el proceso, día a día evaluaremos cómo me reintegro a mis obligaciones. Estamos muy conscientes de mi responsabilidad histórica en este momento. Y estoy muy consciente de la responsabilidad que tengo contigo y con Puerto Rico para hacer historia en estas próximas elecciones. Calibraré cada día de acuerdo a ese balance necesario entre el apoyo a mi esposa y a mis hijos, pero también mi responsabilidad con Puerto Rico. Ese ha sido siempre mi compromiso. Ya nosotros pasamos por el proceso de Gabriel y lo superamos con el apoyo del pueblo. Y así mismo vamos a superar esto. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza y está en manos de Dios. Pero también vamos a cumplir con nuestras obligaciones por respecto a que nos debemos a Puerto Rico en el momento más importante en tiempos modernos. Muchas gracias por escucharme. Mantengan a Erisal en sus oraciones, manténganos en sus corazones y en sus pensamientos. En esa suma de voluntades este pueblo siempre ha sido invencible. Muchas gracias. 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 Gracias.